María de los Ángeles Inaugurala la versión número 13 del Festival Iberoamericano de Teatro con Natalia Bedoya y Julián Román como protagonistas En medio de la cultura caribe este musical de porro, fandango y bullerengue en el que las cantadoras de la región hacen parte del elenco es una historia de amor que rememora la vida de la famosa bailarina y activista de los derechos sociales y de la mujer que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del XX entre Ciénaga de Oro y Montería Hola, esto es Pirly en el Festival y en este momento me encuentro en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán que en momentos se llenará de lo más granado de la sociedad colombiana, carajo incluyendo presidente a bordo, gente divinamente, gente de los medios, en fin que vendrán a la función inaugural de este 13 Festival Iberoamericano de Teatro o mejor, Festival Internacional de Teatro que será la obra colombiana María Varilla Desde mi opinión de experto podría decir que María Varilla es una obra que reúne de manera excepcional la fuerza del arte dramático, de la danza y del canto Mejor dicho, para hablar en cristiano puro es una obra donde el baile, la música y la actuación se juntan en algo que yo describiría como una de esas piezas en las que uno no puede quitar los ojos del escenario la música colombiana, la música de la costa caribe música que aquí se expresa en pandangos, porros, cumbias, mapalé, etc. interpretado con esos instrumentos que son los tambores que son los cobres y los vientos de las bandas papalleras y de las bandas de la costa atlántica e inclusive el acordeón mantienen el ritmo del público, o sea, de uno espectador todo el tiempo arriba es imposible que uno no se le mueva ahí por ratos el piecito por ese sabor que llevamos interno de nuestra herencia musical pero al mismo tiempo, María Varilla cuenta la historia de esa legendaria mujer esa fandanguera maravillosa de una manera que está de una forma sensible conectada con lo que siempre ha sido la realidad del país se pega del tipo lo que ellos le dieron para sentirse propietario de esta tierra ¡Uff! ¡Aquí hay tiempo de verlo! 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 premio Fan y Miquel en el 2010, María Varilla, ha sido su estreno mundial nada menos que inaugurando la decimotercera edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Pero antes respondíme una cosa, ¿de dónde sacaste tú ese apellido tan raro? Es la primera vez en la historia de este evento que una obra colombiana abre el telón de uno de los más importantes festivales de las artes escénicas del mundo, y María Varilla tiene todos los elementos necesarios para tener este honor. Y si nos gusta la respuesta, ¿usted qué es? ¿Liberal o conservador? Yo creo que es liberal. El hombre no es liberal ni conservador, pero no sigamos con una guía que anda. Lele, 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 lele. El mando compadá, el mando compadá. El mando compadá, el mando compadá. Nos acompaña Leonardo Gómez, autor intelectual de la obra que va a abrir el Festival de Teatro de Bogotá. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Que se siente que tu obra, tú te ganaste un premio en el 2010 por parte de Fanny Mique, y ahora tu obra es la que abre el festival, ¿qué se siente? Un musical como María Varilla abre el festival. Bien, yo creo que habla un poco del buen ángel que tiene, no solo la obra, sino también el carisma que tiene la música tradicional, nuestras raíces, la calidez, la euforia, todo lo que transmite todas estas corrientes musicales se ven plasmadas en una historia que se cuenta por medio de canciones de décimas, de cantos de la bandera, de gritos de monte. Entonces es como una oportunidad y se valora mucho el reconocimiento que se tiene en nuestras tradiciones para abrir un festival tan importante como Libro Americano de Tránsito. Tambores, gaitas y maracas en vivo hacen parte de la banda sonora de esta obra, así como coreografías montadas y trabajadas durante ocho horas diarias por varios meses. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer un musical como María Varilla? Como el carácter mágico que tiene el personaje, ella siempre estuvo como en un linde muy borroso entre lo mítico, lo legendario, lo histórico y esa memoria colectiva en la que está María Varilla, esa presencia en la que está en los habitantes de la costa, ese encanto me pareció que era ya un buen punto de partida para hacer una obra de teatro. Aparte de ser el autor de María Varilla, te ganaste en el 2010 Un Piña del Mar, mejor canción por Créorica, al respecto que nos cuentas. Sí, eso fue una pieza que llamaba Me duele el alma, que curiosamente fue la primera pieza que yo compuse pensando en un musical como María Varilla. Por una cuestión de derechos de autor, finalmente terminé reemplazándola por una canción que llamamos El silencio, te nombra que hace parte también del montaje actual, pero pues fue también como una experiencia y un reconocimiento al trabajo investigativo que se ha hecho sobre músicas tradicionales de Caribe. Es como si fuera mi destino, no paran de corretearme. Sí, no, eso es porque te tienen tu vainita, te tienen envidia porque eres la mejor fandanguera, ¿cierto? La que lo mueve más sabroso. Oye, es que ya te dije que el señor tenía una razón para la gente para la que yo trabajo, y a quien me doy el baile y no lo voy a escuchar. ¡Vamos! 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 bello! Bueno Pedro, ¿qué puede esperar la gente que va a venir a ver María Varilla? Puede esperar un musical colombiano con una historia de amor, una historia política, una historia de una región que vive en la parranda pero que también comunica un profundo dolor a través de la música y a través del espíritu artístico. María Varilla fue una bailadora de principios del siglo XX en la región del Sinú, es el espíritu del arte, el espíritu de la música y del baile que está más allá del conflicto político, ella vive en una época de turbulencia política, de activismo. Bueno pues el trabajo fue fuerte, fueron ensayos de, en mi caso ensayos casi de ocho horas diarias. Y pues trabajando fandango y bullarengues con todas las cantadoras y bailadoras que vinieron de Cereté que están con nosotros, que son parte del elenco. Yo pienso que un poco lo que somos los colombianos y los que somos los nacidos en el trópico, que es esa forma de cantar y bailar nuestra tristeza, de cantar y bailar nuestras nostalgias. Yo pienso que en el fondo todos llevamos un poco de dolor pero todos lo vivimos con un poco de alegría. Yo creo que eso es básicamente lo que guarda las personas cuando vienen a ver María Varilla. El espíritu de María Varilla es lo más poderoso y ha sido el gran reto para mí como intérprete, como perseguir un poco la fantasía de esa magia que tiene ella. Abrir el festival es una responsabilidad muy grande, nos da muchísimo gusto estar acá. Y qué mejor lugar que el Festival Iberoamericano de Teatro para mostrarle al mundo lo que podemos dar y qué es lo que somos. Así que pues muy invitados, la van a pasar bien, van a bailar, se van a enamorar y se van a entretener mucho, así que aquí los esperamos. Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el casting para coger el elenco, yo siempre estaba muy convencido de que las cantadoras, las bailadoras, todas en alguna medida son unas actrices que hacen el papel de bailadora, el papel de cantadora en el escenario. Así que eso se verificó cuando ya en el montaje nos dimos cuenta de las capacidades histriónicas de todas nuestras bailadoras, de todos nuestros representantes del Caribe, de un cantador como Juan Chuchita. Su vida no podía ser contada de otra forma, sino a través de la sonoridad de los tambores, las gaitas y las bandas de vientos que llevan al espectador por los aires más sonoros del Caribe colombiano, donde no pueden faltar los porros, las cumbias, los bullerengas y los tandanos. Bueno, el Festival es un privilegio muy grande para cualquier director, es también un reto y una responsabilidad grande, sobre todo porque estamos haciendo un musical original de Leonardo Gómez, que en realidad es el director general y musical de la obra, y pues es un experimento nuevo, con muchísimo talento, estamos rescatando la música de la región del Sinú, la estamos poniendo en una estructura narrativa, una música que es de celebración, pero al mismo tiempo que también es muy cargada emocionalmente, entonces, bueno, pues esperamos que sea una grata sorpresa para el público de Bogotá, que la gente se anime y que abramos la puerta para hacer este tipo de proyectos nuestros, sobre nuestra música, nuestra gente y nuestras regiones. Está en la memoria colectiva de todos los habitantes del Caribe. Es una leyenda, un mito popular. Con la duda de si existió, si sigue viviendo, eso es lo que tiene de mágico, de hechicero, de seductor, un personaje tan bello como María Barilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!